Mi abuelo era una persona de pocas palabras, yo de niño casi ni lo conocí. Y aquí lo que sucedió fue que mi papá viendo su correspondencia se dio cuenta de una serie de cosas que había hecho que iban más allá de lo que él mismo se había dado cuenta como hijo. Y para mí como que nos dice que sucede cuando la gente hace cosas por los demás, muchas veces ahí se termina para uno, pero esto continúa y de esta forma podemos ver como hay muchas personas quizás que fueron beneficiadas por actos para otro que hizo mi abuelo, digamos. No estoy diciendo que sea un gran héroe, quizás un pequeño héroe, ya lo podrán ustedes escuchar, pero no nos damos cuenta cómo nuestros actos continúan rodando y para mí eso es lo principal. Y esto también incluyó lo que hizo por la familia, que mis primos, mis tíos, mi papá, todos decidieron de él, digamos, y eso fue algo importante también para nosotros. Entonces, quiero presentarles a la doctora Alicia Goffman, ella es historiadora en la UNAM y ha tratado mucho también el tema de la historia judía en México, también en otras partes, y ella nos va a platicar de la vida de mi abuelo y de cómo fue que él participó en los eventos y hizo ciertas cosas, no solo por la comunidad judía, también para México. Quiero decir, quisiera aclarar que lo que yo voy a comentar esta tarde no es la historia del Comité Central, es la historia de William Mayer y su participación en el Comité Central para que este se fundara. Yo conocí a tu papá, David, cuando llegó al centro de documentación, preguntándome que si había alguna información sobre William Mayer. Yo sabía de Roberto, que lo veremos al rato porque va a aparecer en nuestra pantalla, porque vive ahora en Mérida. Yo sabía de él, que era un gran coleccionista, que sabía muchísimo de mapas y cartografía, pero jamás lo relacioné ni a él ni a su familia con la comunidad judía. Cuando me empezó a platicar acerca de su padre, sobre todo a comentarme que el padre era tan organizado y tan meticuloso, que tenía un archivo maravilloso, a partir de ese archivo, que a él tampoco realmente le había dado oportunidad de conocerlo, empezó a decirme que él quiere, por un lado, saber quién era su papá, y por otro lado, saber cuál fue su participación en la comunidad judía. De ahí empezó nuestra relación. Es un archivo extraordinario que dejó William Mayer a su familia y a sus descendientes. A raíz de eso, y de empezar a revisar esos documentos, yo le insistí mucho a Roberto, que no se podía quedar nada más en los papeles y en las cajas. Le insistí que debía hacer un libro sobre la vida de su papá, que valía la pena. El libro, cuando ustedes lo vean, es un libro que no es común. ¿Por qué? Porque parte del libro es lo que William escribió en sus diarios, de puño y letra, y parte del libro son los comentarios de su hijo Roberto. Aquí tenemos realmente tres generaciones, más bien, luego vamos a ver, son cuatro. Bueno, el que edita el libro es el hermano de David, Benjamín. Entonces, quiere decir que esto es realmente un legado para las futuras generaciones, un legado para la comunidad judía, que todavía contiene muchas cosas que como historiadores que somos, nos falta conocer. Me da mucha pena que les voy a leer un poco, pero si no entendemos la vida de William Mayer, no podemos luego entender por qué dedicó tantos años de su vida a trabajar por la comunidad y sobre todo a trabajar por el Comité Central. Bueno, como todos saben, no sé si todos, el 9 de noviembre de 1938, se fundó el Comité Central Israelita de México. En su acta constitutiva, firmaron 27 personas, cada una representaba a una organización judía. El único que no pudo firmar fue William Mayer. Era judío de origen inglés y había llegado de Londres, pero no representaba a ningún grupo dentro de la comunidad. La idea de formar ese comité, que centralizara todas las actividades de los diversos sectores comunitarios, fue de él, de Willy, como le llamaban sus amigos. Pero, ¿quién era él? ¿Cómo se distinguió entre sus correligionarios? ¿Y por qué se sabe tan poco de él? William Mayer llegó a México muy joven. Vino con su padre, Gustav, y su madre, Berta Simón. Nació en Hampstead, un suburbio de Londres, en el año de 1887. Tanto Gustav como Berta, eran de origen judío-alemán. Él era de Wiesbaden y ella de Maycan. Ambos se conocieron en Londres, donde contrajeron matrimonio. Ahí nacieron sus hijos, William y Elsie. Cuando Willy tenía seis años, su padre viajó a América a buscar fortuna. Al no regresar por su familia, sus suegros le sugirieron que se quedara en México y que se llevara a la familia y se dedicara a comprar tabaco, ya que ellos tenían una fábrica de puros en Alemania. Fue así como la familia llegó a fabricar puros en la ciudad de Orizaba. Gustav llegó a tener tres fábricas bajo el nombre de Gustav Mayer y compañía. La familia llegó en 1899. Berta tuvo que deshacer su casa, despedirse de sus padres en Alemania y se lleva consigo a sus dos hijos, William y Elsie. Desde entonces, nuestro personaje empezó a escribir un diario. En él describió toda su travesía en el mar hasta ver la Estatua de la Libertad de Nueva York. Nos comenta que de ahí se fueron a Laredo para llegar a México en tren, donde ya los esperaba su padre, al cual no había visto durante siete largos años. Arribaron a la capital el 10 de septiembre, unos días antes de que se celebraran las fiestas de independencia, y se hospedaron en el Hotel Iturbide, en el Centro Histórico. Para entonces, en ese hotel, ya había dos paisanos que tenían una tienda de artesanías mexicanas. Eran los hermanos Carlos. Y cuando comieron en el restaurante, se dieron cuenta que el restaurante también lo manejaba un judío alemán. Visitaron la ciudad, el centro, la catedral, la Alameda y el castillo de Chapultefec, y viajaron al otro día de nuevo en tren para llegar a Orizaba. Ahí se hospedaron en casa de una señora de apellido Hirsch, ya que la casa de su padre aún no estaba mueblada. Después de permanecer en el país durante ocho meses, Willy fue enviado por sus padres a Londres a estudiar. Tenía entonces 13 años. Y así nos cuentan en el diario que primero fue a Cuba, donde se percató que aún no enviaba la bandera americana, y se enteró ahí del hundimiento del barco Maine, que motivó la guerra con España. De ahí siguió hacia Nueva York, donde pasó varios días hasta que pudo embarcarse a Europa. William celebró su Bar Mitzvah en Londres el 27 de diciembre de 1900. Ahí aprendió a leer en hebreo y a recitar su parashah. Lo acompañó su familia, pero sus padres no pudieron hacerlo, ya que el gasto era demasiado. Las vacaciones de verano las pasaba con los abuelos y los tíos en Alemania. Estudió en Londres durante tres años, y cuando cumplió los 16, empezó a pensar en seguir la carrera de Ingeniería Eléctrica. Era importante que pudiera ganarse la vida con su profesión. Su madre le insistía mucho en eso, y le escribió que por favor juzgara si estaba aprovechando sus estudios para poder vivir de ellos, y que si era el caso, ella estaba dispuesta a vender sus joyas para apoyarlo. William lo pensó seriamente, y entonces decidió volver a México en 1905. Pero antes estudió el español y taquigrafía. Ya había nacido una hermana llamada Anita, y un hermanito que poco tiempo después murió. Era un muchacho inteligente, curioso. Desde su estancia en Londres, leía los diarios como el Manchester Guardian, y en México los principales periódicos y revistas. Y empezaba ya a acostumbrarse a la vida de provincia, pero tenía que ganarse la vida y ayudar a su padre. Su educación siempre fue rígida, a veces difícil y penosa. A los pocos meses de haber llegado, tuvo que irse a la capital, a donde trabajó como office boy en el United States Banking Corporation, y después en la oficina que su padre puso en la ciudad en 1907. Además de atender su puesto en el banco, el padre le encargaba constantemente que se ocupara de los clientes morosos, que recogiera una paca de tabaco, que la embarcara para un cliente en el interior de la República, etc. Además, le hiciera los depósitos en el banco, y le comentaba que si su desempeño era bueno, quizá le subiría el sueldo. Es un claro ejemplo de una rigidez de educación que podemos comentar, que a veces es muy al estilo de los judíos alemanes. Willy en su archivo escribe muchos artículos, pero uno de ellos llama mucho la atención, de cómo vio México en 1906. Ahí fue donde nos comentan cómo eran las calles, cómo eran sus plazas, los coches de caballo de alquiler, porque los automóviles eran muy caros, los mejores restaurantes, como el Salón Raté, porque se encontraba en la calle de las ratas. También la música que se tocaba en Chapultepec, por una banda llamada Los Tapadores. Era, según él, ante un público muy burgués. Nos habla de las corridas de toros en el hipódromo de Peralvillo, y cómo la construcción del Teatro Nacional se iba llevando a cabo, que hoy es el Palacio de Bellas Artes. Para entonces empezaban a llegar judíos de Siria, de Alepo y de Damasco, y algunos de Europa, del Imperio Otomano o de Estados Unidos. Pero en realidad no se conocían entre sí, ni crearon entonces ninguna institución. Algunos llegaban para quedarse, pero la mayoría deseaba pasar a los Estados Unidos. Después de vivir dos años en la ciudad, Willy volvió a Orizaba. Ahí era la única familia judía. Empezó a trabajar con el padre y conocer el cultivo del tabaco, hasta convertirse en cosechero y un verdadero conocedor. Gracias al diario, conocemos su vida, su matrimonio, sus viajes, sus viajes por la República y por todo el mundo. Nos narra su conocimiento de la política del país, cómo se desató la revolución, cómo la adicción del norte, cuyo jefe era el general Francisco Villa, dominaba los estados de Chihuahua y de Durango. ¿Cuántos personajes no conoció Willy en esos años en que se dedicó a ser agente viajero? Nos platica de la formación de una pequeña comunidad judía de origen alemán en Chihuahua y nos dice, En 1867, Heinemann Norwalk, junto con Moses Amber, fundaron una tienda donde se vendía de todo. El negocio prosperó hasta convertirse en una mueblería en la calle más céntrica de la ciudad. A ella se le llamó H. Norwalk y compañía. También llegaron otros correligionarios, dice, como el señor Lery, que regresó a Europa a traerse una novia. Ella era Betty Baumann, que cuando regresa a Chihuahua, después de su luna de miel en París, tiene dos hijos, Rossi, Esté y Bruno. Rossi creció en Chihuahua y fue ahí donde conoció a Willy cuando él viajaba de Ciudad Juárez a vender sus puros en diferentes ciudades del norte del país. Fue en esos años de la revolución, de los tiempos difíciles en el país, cuando Willy pasaba largas temporadas en el Paso Texas para desde ahí recorrer el norte y ver a su clientela. Asistía al templo Montecinay, donde oficiaba el Rabino Cielonca. Ahí conoció a muchos miembros de la comunidad y nos da todos sus nombres. Conoció, por supuesto, a los Norwalk. Ahí conoció a su esposa, con la que se casó en Chihuahua el 7 de abril de 1918. La ceremonia la llevó a cabo su tío, porque el Rabino Cielonca, que fue el que preparó la ketubá, o el papel para el casamiento, tuvo en ese momento mucho temor por el movimiento de algunos revolucionarios. Cielonca ya había logrado su propósito. Los judíos de la Ciudad de México se unieron en una sola comunidad en el año de 1912, bajo el nombre de Sociedad de Beneficencia Alianza Montecinayí, la cual fue nombrada por el templo que en el Paso Texas manejaba el Rabino. Había poco contacto con los judíos de Chihuahua. Muchos eran residentes temporales, pues cuando se acercaba el general Villa con sus tropas a la ciudad, muchas mujeres tomaban el tren y se iban a refugiar al Paso. Willy y Rossi, por supuesto, que invitaron a la familia a su boda. Solamente llegó su madre y sus hermanas. Gustav, su padre, no pudo ir, porque no podía abandonar la fábrica de puros. Le mandó una carta muy emotiva y le dio consejos y le deseó una vida muy feliz. Eran tiempos muy difíciles también en Europa. ¿Por qué? Por la Primera Guerra Mundial. Los alemanes se rindieron en 1918 y tuvieron, como sabemos, que firmar el Pacto de Versalles. Willy, en su calidad de miembro del Estado inglés, estaba dispuesto a unirse a las Fuerzas Armadas Británicas. Fue lo que hizo y comentó al cónsul en 1916 y recibe la respuesta de que de ninguna manera porque es un hombre casaco. Nada nos comenta en su diario sobre la situación de los abuelos en Alemania y sobre la familia. ¿Por qué? Porque está muy preocupado por su propia situación. Su relación con Xelonca siguió y perduró por muchos años. Probablemente fue él quien le habló de las reuniones difíciles que se llevaban a cabo en México para lograr unir a todos los correligionarios, los cuales tenían distintas costumbres y tradiciones según el lugar de donde llegaron. Willy y Rossi se establecieron en Orizaba. Ahí trabajó él como socio de su padre en la fábrica de puros. Ahí nacieron sus tres hijos Beatriz Javier en 1919, Leona Morris en 1922 y Robert Lewis en 1927 que al rato estará con nosotros. Además de ser muy activo administrando la fábrica, Willy participó en las cámaras de comercio e industriales. Llegó a ser presidente de ambas entró a ser miembro del Club Rotario y su labor destacada fue impresionante ya que apoyó la construcción de la carretera Orizaba-Veracruz. Fue miembro de la British Society de Orizaba, del Casino Español y de la Asociación Deportiva. Fue nombrado en 1929 cónsul honorario de la Gran Bretaña en Orizaba. Unos años antes de ese nombramiento en 1925 su padre decide retirarse del negocio y viajar a Inglaterra y Alemania a saldar sus deudas. Se fue a la Ciudad de México llevándose a sus hijas y una buena cantidad de dinero descapitalizando a la empresa. Con el problema del 29 Willy también tuvo que hacer un viaje a Londres. Tuvo que vender la casa de su padre lo cual casi terminó por arruinarlo. Fueron épocas muy difíciles para la familia. La madre de Rosie enviudó en ese año y se fue a Alemania con la abuela y vivieron en una casa para ancianos pero regresó a Orizaba en 1932 y se quedó con la familia de Willy. Dos años después William tuvo que abandonar definitivamente Orizaba y regresar a la Ciudad de México con su familia. Había perdido el negocio y los empleados le exigían su liquidación de tres meses de salario. Antes de esto nada más les comento brevemente porque todo esto aparece en el libro. Creó una empresa productora de películas a la cual llamó Centro Cultural Cinematográfico. él había escrito dos guiones para ellas. Las registró en 1927 ante la Secretaría de Educación Pública. A la primera la llamó Puño de Hierro y a la segunda el Tren Fantasma. Esta última se exhibió en varios cines de la capital. Coincidentemente estos cines pertenecían a la familia Granat. No sabemos si conoció Jacobo Granat el gran magnate del cine judío y fundador de la Alianza Montesinaí. Granat salió de México en 1922 porque también tuvo problemas económicos pero regresó en varias ocasiones entre 1927 y 1936. Para entonces la Alianza Montesinaí ya estaba dividida según los orígenes de sus miembros. En 1922 se dividió de la Alianza la comunidad de Tren Fantasma y de Israel. En 1924 la comunidad Sefaradí y en 1938 el sector de Magén David O'Aleto. Cuando Willy llegó a México ya no era una sola institución que representara a todos los judíos. pertenecía al sector de Damasco. Cada sector fundó sus propias sinagogas, cementerios, escuelas y diferentes instituciones. Al llegar a México Willy puso una oficina donde entre otros negocios manejó la exportación de tabaco en rama y esencia de vinaglobe, venta de casimiles ingleses, la materia prima para la fabricación de la cerveza y mandaba maquilar furos en San Andrés Tuxla en Veracruz. Tuvo diferentes negocios hasta que puso una fábrica de detergentes y productos similares donde trabajaron con él sus hijos Leonardo y Roberto. Ahí empezó su relación con la comunidad. En ese año recibió una invitación que le hizo el doctor Sidney Ulfelder para ser miembro de la logia Blair Bridge que se había vuelto a fundar en ese año de 1934. El doctor había sido el partero en su nacimiento pero su fama no era tan buena. Le pidió entonces a Willy 100 pesos para iniciarlo en la logia y le exigió que su esposa le diera en depósito unos bienes canadienses en garantía. Ulfelder fue presidente en dos años de la logia. Después de eso siguió dentro de la logia a Willy y participó con personajes como Max Shane Harry Mazal Alberto Isaac Miguel Palachi y muchos otros. Fue ahí donde se empezó a discutir la necesidad de tener una persona de prestigio para dirigir a la colonia israelita de México ya que eran muchas las instituciones creadas y no había unidad no había organización que las pudiera representar ante el gobierno. Buscaban un conciliador para resolver las divergencias que existían en la comunidad que pudieran causar a la juventud y que diera un apoyo espiritual y moral a quien lo necesitara. A Willy le preocupó mucho esta situación y en una carta que les dirige a sus colegas les dice yo conozco al doctor Silver que ha estado en México y conoce la situación pero creo que se debe crear un organismo que no tuviera como líder a un extranjero porque esto nos causaría mucho más problemas y mucho antissemitismo. sugería que se formara un grupo de personas que pudieran resolver esos problemas de la comunidad ante el gobierno pero estaban muy renuentes a que tuvieran un edificio propio y esto lo enfatizaba mucho no quiero que nos pase lo que está pasando en Alemania con el nacionalsocialismo. En 1936 dentro de su archivo Willy tiene un boletín de la loja espinosa de Bnei Brit en donde aparece el primer anuncio de la creación del Comité Central Israelita de México integrado por ocho miembros prominentes a donde por supuesto la Bnei Brit estuvo muy representada. Fue el primer intento de crear la organización pero en realidad duró poco había por supuesto diferencias entre sus integrantes. Willy siguió leyendo y escuchando lo que pasaba en Europa y cuando llegó un gran orador y conocedor de lo que estaba pasando en Europa el doctor Zuckerman dando una conferencia en mayo de ese año le preocupó sobremanera se concientizó de la urgencia de crear ese órgano en México que representara la comunidad ante el gobierno entonces decidió escribirle a su gran amigo Martín Cielón le escribe y le comenta la situación en México el problema del antisemitismo y le manifiesta que la posición del gobierno no es muy favorable le pide consejo ya que era urgente tener un órgano representativo ante el gobierno ¿por qué? porque habían aparecido muchos organismos pronaxis Willy le comentó a Cielón que era necesario y decía así tenemos que tener un líder un líder de influencia y prestigio que actúe como cabeza de la comunidad judía y esa persona debe tener cualidades especiales de sinceridad de perseverancia magnetismo energía y diplomacia y por supuesto debe poseer un español fluido y un conocimiento de América Latina también le decía que se debían unir todos los miembros de tantas organizaciones judías porque se dedicaban a las mismas actividades religiosas culturales de calidad educativa políticas y sociales y que la comunidad que era muy joven todavía luchaba por seguir adelante y manejaba las instituciones según él en forma desordenada y por eso los inmigrantes que llegaron de tan diferentes lugares era difícil tener cohesión entre ellos Whitney le pedía a Cielonca que la Navy con su ganado prestigio actuara como enlace de las diversas instituciones sabía que el idioma era un gran problema de comunicación que muchos no hablaban tampoco todavía en español existe en el archivo una carta de respuesta que le da a Willy el rabino Cielonca un año después o sea en 1937 en ella le reconoce sus conocimientos sobre la comunidad y le dice que entiende cuál es la ausencia y le pide que él sea el que esté pendiente de que se cree esa institución el comité central como ya vimos se formó después de asambleas y asambleas que se reunieron el 9 de noviembre de 1938 todos sabemos que esa noche fue la noche de los cristales rotos inmediatamente Willy hizo un artículo y se lo mandó al World Jewish Congress explicando la manera de cómo se formó la institución en su diario nos enteramos que el doctor Pisenweiss estaba pendiente de México y deseaba que se formara muy pronto este organismo le había escrito a un pequeño grupo de judíos de la Ciudad de México y les había pedido que por favor tuvieran también un representante del Congreso Judío Mundial ¿cuántos judíos había en México? 12 mil los cuales tenían aproximadamente 30 instituciones estos le comentaron a Rabino Wals que mientras no hubiera esta organización que los representara a todos no se podían afiliar al Congreso la comunidad de Cebu tenía entonces dos problemas y nos los describen primero estaban llegando al país refugiados que huían de Hitler muchos con visas vencidas y sin dinero para salir adelante por eso se había formado un comité de refugiados el otro problema era el antisemitismo ese antisemitismo que avanzaba rápidamente inspirado por los nazis que estaban infiltrados en toda la república nos da una idea Willy de las reuniones que se dieron esos días hasta que llegaron a formar la institución se juntó por fin el comité central israelita de México eligiendo para formar parte de su mesa directiva a personas de diferentes grupos en asamblea abierta a cada grupo se le permitió un número fijo de miembros para el consejo en proporción al número de sus integrantes los ashkenazitas que eran mayoría obtuvieron diez miembros tres los sefaraditas dos los de habla alemana dos de los árabes uno de los húngaros uno de los franceses uno de alepo y uno de habla inglesa en total veintiún personas el inglés por supuesto fue William Mayer por su composición no fue sencillo que pudiera formar parte del congreso judío mundial cuando Y.C. Goldman visitaron México Goldman confesó que las relaciones entre el comité y ellos habían sido muy difíciles el hombre que más insistió en reunir a todos realmente fue el señor Mazal William Mayer en su representación de los ingleses participó durante diez años como miembro activo del comité central su gran sentido del deber su obligación moral lo convirtieron en un elemento indispensable para el desarrollo de las actividades durante esos años difíciles de la segunda guerra mundial su gran capacidad intelectual su manejo del español y del inglés su conocimiento de la geografía etcétera era muy importante su presencia nunca dejó de asistir a ninguna junta a menos que lo hubieran mandado a hacer alguna cuestión cuando llegaron a México tanto el doctor Weiss como Goldman los recibió a los señores Knopf también los recibió y los atendió y también estuvo presente cuando el comité central y otras instituciones empezaron a buscar áreas para poder colonizar y traer a los refugiados un ejemplo es que William nos dice que junto con un agrónomo fue a ver a San Gregorio en Coahuila el lugar donde podían llegar refugiados él fue el que dio el informe en el comité y les dijo que el terreno se los habían vendido muy caro que no era fértil que no había agua que estaba lleno de piedras otra de sus actividades muy destacadas fue el haber sido enviado en varias ocasiones a recibir a los exiliados que llegaban en los barcos a Veracruz hasta que dejaron de llegar como él lo dice sus conocimientos de lugar y de tantas personas que había conocido durante sus viajes por la república le fueron muy valiosos para sus metas así fue como conoció al cónsul alemán en Veracruz el señor Betelmann al cual le solicitó su firma en los pasaportes de los refugiados garantizando de esa forma que volverían a Alemania después de la guerra aunque no fuera cierto Betelmann estaba casado con una hermana de sus amigos los palazuelos lo habían llevado a Perote cuando México le declaró la guerra al eje y ellos consiguieron que saliera de ahí y pudiera vivir en pueblo al igual los palazuelos dieron refugio a muchos exiliados de sus propias casas gracias a la gran relación que tenían con Willy Willy fue nombrado miembro de la comisión de antidifamación y cuando México le congeló las cuentas a las personas que eran consideradas ciudadanos del eje él se dedicó a gestionar en nombre del comité central que se descongelaran esos fondos que tenía el gobierno de sus paisanos alemanes época sumamente difícil para todos los directivos pero sobre todo para William Mayer que en uno de sus viajes a Veracruz trató de salvar a la hermana de su suegra que se encontraba en Noruega pero le resultó imposible ya que los alemanes habían invadido el país y el barco nunca pudo saltar cuando el comité debía dar un préstamo para que alguna persona de la comunidad trajera algún familiar el que firmaba las letras era William en 1942 fue nombrado también delegado al congreso antifascista que organizó la acción democrática internacional esta era ya una asociación que luchaba en contra del antisemitismo y que participaba ya en las juntas del comité central en una nota del 28 de julio de ese año vemos en las actas que el doctor Fastwich informa que los dos hijos de William Mayer habían ingresado a las fuerzas armadas inglesas esto fue insólito y digno de un fuerte aplauso el archivo guarda esa correspondencia tan valiosa entre ellos y su padre la lucha en contra del nazi fascismo creció en el país acción democrática internacional publicaban periódico llamado libertad que el comité central apoyaba económicamente realizaban mítines peñas y debates pero siempre la presencia de William estaba ahí en diciembre de 42 después de muchas reuniones el doctor Fastwich fue electo presidente del subcomité del congreso judío mundial y el señor William Mayer secretario general tanto el comité de antidifasación como el de congreso judío mundial tuvieron comisiones permanentes a ambas pertenecía William cuando el general Sikorsky y Rétinger vinieron a México para tratarlo del rancho de Santa Rosa en Guanajuato y recibir a refugiados William Mayer estuvo presente y reportó al comité lo mal que Sikorsky habló sobre la comunidad judía de México un año después Suiza había aceptado 10.000 niños con la condición de que los gobiernos americanos recibieran a estos niños después de la guerra William se entrevistó con Carmen Otero Gama para ver la postura que tenía el gobierno respecto a esto y pudo informar en el comité que lamentablemente el presidente de la república no los podía recibir en ese año también se creó una comisión pro hospital judío Art Medici y Menora eran organizaciones judías decidieron al comité central que tomara las riendas de este asunto uno de los elegidos fue William Mayer a través del archivo de él sabemos por qué fracasó el proyecto por qué la comunidad perdió el terreno del hospital que hoy en día es un parque en la colonia del Valle William fue encargado de formar un subcomité del comité central en Chihuahua además de en otros lugares para 44 representó al comité central en la conferencia judía mundial que se llevó a cabo en Nueva York pudo presenciar con alegría el fin de la segunda guerra mundial y en 48 la creación del Estado de Israel su labor según lo consideró él mismo había concluido quizá ya estaba muy cansado por otro lado había descuidado mucho sus negocios al grado que durante algunos meses tanto el comité central como la NEIBRID tuvieron que asignarle un sueldo su renuncia fue triste para él y para la familia ya que las líneas del trabajo siguieron por otros derroteros el comité central israelita de México nunca hizo un homenaje a esos miembros tan activos en esos primeros años pocos han recordado la vida de los participantes en los primeros años y una vida tan importante tan interesante como la de William Mayer que sea este día un homenaje a su memoria muchas gracias y a su memoria y a su memoria un homenaje y a su memoria